Ah, pues ya estoy, ¿no? Perfecto, qué pedo Qué tranza, qué rollo, qué pedal Cómo anda, míos Todos los domingos a esta hora, güey, a esta misma hora Todos los domingos aquí estoy Así que apúntale ahí en tu calendario Domingos a las 6 p.m. hora de la Ciudad de México O a la hora que sea, en este momento A la hora que sea en tu ciudad Los domingos a esa hora, estoy aquí en directo Bueno, pues ya está, ahora sí Vamos con los memes Y ahora, ¿qué somos? Todo igual, tú soltero y yo un clon de tu madre Acá la ve Y yo un clon de tu madre ¡Ay, no! ¡Arrepiéntete! ¡Hijo del diablo! Dijo, ah, mira, pues vamos a hacer la batiseñal Y no se ve, güey Es como, güey, cuando estaba morrito, güey Yo una vez compré un láser, güey Esos láser que vendían en las ferias Esos láser chinos, güey Que le ponías, que le podías poner como figuritas, güey Que venía como con otras Con otras cositas Así que le ponías al láser, güey Y lo apuntabas a la pared Y se suponía que debía haber formas, güey Pero lo tenías que poner casi pegado a la pared Para que se viera la forma de esa madre, güey Porque de lejos Era una pinche luz roja toda fea Toda difuminada, cabrón H2O de coco, güey Matemáticas, hijo de esas puñetas, güey Es química p... Buu A la vez A la torre, güey Ya, ya Se enoja porque le ve el escote Y este güey trae un escote, pero... Ey, deja de verme La realidad virtual le permitirá a los fans Revivir sus escenas favoritas de Star Wars Donde mata a los niños, güey Ay, Dios, no Suficiente, suficiente No, no, suficiente Hola, disculpa Disculpe, maestro Yo había sacado 9 Y en la plataforma me puso 4 Mmm, llama ¿A dónde o a quién, maestro? Máste Llama, máste No te creas, ya lo checo El alumno El maestro ¿Viste que le hicieron un funko a Franco Escamilla? No, no, a ver No Ay, cómo haces, niño Vos sabés que sos una mierda ¿Vas a hacer un mole? No ¿Y este chile seco? ¿Y este chile seco? Porno y música cristiana Acá, mejor En este trailer Sí salen los tres Mira Wow Tremenda publicidad, güey Mi cara cuando El man de los bonais Abre mi bonais Con los dientes Cuando piensas que otro Spidey Golpeó a el lagarto Pero es Tony Stark Ayudando a Peter Desde el cielo Me voy a suicidar Hágase para atrás, por favor Tú no eres vieja ¡Ja, ja, ja! ¡Qué verdad! Es así ¡Ja, ja, ja! Ay, todavía le sigue haciendo memes por el travesti A ese vato Normalicemos hablar con la gente sin tener intenciones sexuales A ustedes les hablan con intenciones sexuales Ya empezaron los intercambios navideños en la colonia ¡Ja, ja, ja, ja! Hola Hago amarres de amor Amarre de matrimonio Amarre sexual Amarre del mismo sexo Acá, abro Y el número Tengo un amigo que es muy pedorro Le podrá amarrar el fundido ¡Ja, ja, ja, ja! Por favor Unos tríos en Warzone Con las vecinas ¡Ja, ja, ja, ja! A huevo, güey Me hace un chiste bien chido de esto, güey Estaba un vato, güey En su trabajo, güey Que era mecánico Y al estar arreglando el carro Y llega su compadre Y le dice ¡Compadre! ¿A usted le gustan los tríos? ¡Oh, sí, compadre! A mí me encantan los tríos ¡Ah, pues córrele para su casa Porque falta usted nomás! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Chistazo, güey! ¡No mames, güey! Me reprobó solo por eso El hijo de su puta madre Valió la pena, güey ¡Ja, ja, ja, ja! Güey, ¿qué pedo con ese cosplay? Viernes de empujón de tripas ¡Ok! Ya entendí, ya entendí, güey ¡Ja, ja, ja! Viernes de... ¡Ay, Dios! El chicloso de cajeta Viernes de gratinar la quesadilla ¡Híjole, güey! ¡Ay, delicioso! ¿Confirmamos el delicioso? ¿Lo estamos confirmando o no? Ustedes púdranse de frío Yo ya me chingué Un Quaker State anticongelante ¡Ja, ja, ja! Se va a morir, güey Nomás no se ponen rojas Estas pinches nochebuenas, güey ¡Ja, ja, ja! No mames Ya mejor... Ya mejor denle una de rapi, güey El mochilón, güey Enrique se muestra un poco confundido Cuando detrás de ellos sale un segundo sol ¡Acanijo! Hiroshima Hiroshima 515 AM 6 de agosto de 1945 Es que el sol le está pegando de frente, güey Pero allá está otro sol, güey Haces otro chiste como ese y te vas de aquí ¡Al cabrón! ¿Cómo es tú? ¿Cómo es tú? Está fuerte la alopecia, eh ¡Ja, ja, ja! Es tu foto ya acostada Cuando pides un pastel en forma de pavo Y te entregan un mojón en llamas ¡Ja, ja, ja, ja! Una tortuga se estrelló contra el parabrisas de un auto en una autopista ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Fuck you, fuck you, motherfucker Fuck you, mamahuevo ¡Ja, ja, ja! Enfermera, quítese los zapatos Joven que lo voy a pesar ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ah, sí! Muy macizo, Parker ¡Ja, ja, ja, ja! Ahí te va un vergazo ¿Acaso no lo viste venir? Venezuela Hatsune Miku Versión Venezuela ¡Ja, ja, ja, ja! Reparado, así es Un gato volvió a su casa con marihuana ¡Ja, ja, ja, ja! Cuando yo tenía tu edad Iba con un peso a la tienda Y regresaba con un montón de cosas Sí, abuelo Pero ahora hay cámara ¡Ja, ja, ja, ja! Se robaba todo el abuelo Se vende nudillera de cuarzo Para equilibrarle los chakras Y limpiarle el aura A cualquier ser de luz que se pase ¡Ja, ja, ja! Forza ¡Ja, ja, ja! Forza Horizon 5, güey Güey Simón Estados Unidos Al ver que Japón no quería rendirse ¡Ja, ja, ja, ja! Ahí te va la fat man Y el little boy ¡No tengo elección! Guacha Eddie Soy la ver... ¡Ja, ja, ja! No vames, cabrón Quítate de ahí Cuando digo El cubano es feliz ¿Dónde está el sujeto? Fuera de Cuba ¡Ja, ja, ja! Se fue de Cuba, güey Por eso es feliz Spider-Man Homecoming ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué bueno, güey! Eso está... Eso está perrosísimo El mejor maestro Es el dolor, hijo ¡Ja, ja, ja, ja! Te voy a atravesar la pierna Ey, resto de... Palomita No puedes estar aquí Tranquilo, diente Viviré aquí ahora ¡Ja, ja, ja! Le pasó con la lengua Y se quedó ahí ¡Ja, ja, ja! Glory hole ¡Ay, no! No, 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 no No me lo quiero ni imaginar ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Qué fue lo primero que viste? ¿A Messi? ¿No habías visto a Messi? Bueno, pues fíjate bien Y verás a Iniesta ¿Tampoco lo viste? Pues que no... Pues que no pones atención ¡Ja, ja, ja, ja! Le robaron su Mustang Y le dijo a la policía Que había un niño adentro Para que lo recuperaran ¡Ja, ja, ja! Le dijo a la policía Que había un niño adentro Del carro, güey ¡Ja, ja, ja! Que lo secuestraron Hola, jeje ¿Quieres seguir el rol de ayer? ¡Uh, guacho! Me confundí de chat Hace como que no pasó nada ¡Ja, ja, ja, ja! Cocinar es como el sexo Cualquiera puede hacerlo Pero no cualquiera lo hace rico Ya veo ¡Ja, ja, ja, ja! Esta hoja no era verde antes Los enanos se reproducen De manera asexual ¡Aca, Nico! ¿Qué? Ellos cortan su barba Y un enano nuevo Crece de ella ¡Ah, cabrón! Yo no lo sabía Pero ahora me alegra saberlo ¡Apa! Podemos adoptar este gato ¿Qué es eso? ¡Ja, ja, ja! ¿Un gato? ¿De qué planeta? ¡Ja, ja, ja! No mames, güey, está horrible ¡Zen nudes! ¡Ja, ja, ja! ¡No! ¡Ja, ja! Está medio raro El trailer de Spider-Man ¡Ja, ja, ja, ja! Este Spider-Man es mutante Tira telarañas por otro lado Si algún día te sientes triste Recuerda que el T-Rex Lo nerfearon bien feo Ahora es una gallina, güey Psicólogo El padre El padre Bad Bunny no existe El padre Bad Bunny Hoy se reza Hoy se danza Hoy se cantan Alabanza Si Dios lo permite ¡Ja, ja, ja! Güey, está buenísimo este bebé ¡Ja, ja, ja! 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 ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Cuando es tu primer día en prisión Y se te escapa un pedo en las duchas Y escuchas a alguien decir Ese sonido es de mi talla ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No! Me estoy poniendo nervioso Si acercas tus oídos a mis huevos Podrás escuchar como mis hijos te dicen ¡Mamá, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! El poño, ja, 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 ja! Y todavía se ríe el hijo de su reputísima madre Güey Es el que asesinaron Es el que asesinaron Ah, perdón No especifica ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Más duro, papi ¿Qué? ¡Ja, ja, ja! Todos creyendo que se fue la luz por los apagones Yo con el pito en el enchufe ¡Ja, ja, ja! la entendería. Veganas con una alimentación balanceada. Albañiles comiendo pan con gaseos en el desayuno, almuerzo y cena y tal. Mamadísimo, güey. What the fuck? Mouse para mujer. Ay. Te da risa un video. Ya aparece esa madre de TikTok, güey. Ah, qué pinche asco. Eh, lo que buscabas remasterizar. ¿Gran tefauto, güey? Lo que salió al final te salió, güey. Chale, güey. Qué decepción. Me quedé sin chakra, pero no sin opciones. No, mil ochocientos setenta y ocho, güey. Patético. Dios usa una costilla de Adán para hacer a la mujer. Tiene una costilla. Me la haces bien culona, mano. El fuego. Cusco Vine. El Cusco, güey. Las locuras del emperador. Yo y mi compa comenzando el juego con las skins gratis. Seis meses después con más de dos mil pesos gastados. Profesores, bullying. Tal cual, güey. Perros, hace mil trescientos años. Derroté a varios lobos y me comí el hígado de un zorro que acechaba para robarte tu comida. Perros, ahora, me cambiaste la marca de mi alimento, por eso tengo diarrea. Espero que no hayas vendido a mis hijos para pagar la renta, estúpido. Me faltan dos. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Qué indecencia! Este muchacho me llena de orgullo. ¡Ja, ja, 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 ja! Usaban un disquet para destruir el mundo, güey. No sé quién eres, pero me quiero casar contigo. Papá, voy a ir a la casa de una amiga a hacer tarea. Voy a llegar a la medianoche. Está bien, hijito. ¿Me haces acuerdo cuando yo era joven y me decía eso a mi papá para ir a culear con tu mamá? ¡Ja, ja, ja, ja! Ok. Este muchacho me llena de orgullo. Nunca olvides lo que eres y lo que vales. Eres un pendejo y vales verga. ¡Ja, ja, ja, ja! Ah, bueno, te me cuidas. Gracias por su compra. Me permite su ticket. ¡Ja, ja, ja, ja! En el Costco, güey. Acabró el vato colgado del techo, güey. Deja su madre. Mi... Ni Hermione pudo con esta, güey. Eh... Centro... Ju... Estulio de dos... Ver... Verne... ¿Qué? Los tres se quedaron. What the fuck? ¿Qué dice ahí, güey? Güey, alguien dígame qué dice, güey. ¡Ja, ja, ja! ¡Qué curado, güey! Es el reflejo de un niño, güey. Es tal capibara, eh. Se ve chido, güey. No mames, te dije que fueras antes al baño y ya me enfrijolaste la flauta. ¡Ja, ja, ja! Ya me enfrijolaste la flauta, güey. ¡Ja, ja, ja, ja! No mames, qué asco. ¡Ja, ja, ja, ja! Qué curioso. Sales a la calle y encuentras al amor de tu vida frente a tus ojos. Ja, 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 ja. Cuando llega la nalgona al gym. Gracias por calentarnos con tu cola, Charmander. Vivimos en una sociedad donde Beethoven es un perro y Pitbull es un músico. Ja, 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 ja. Cuando cae del lado de la mermelada el papel con el que te engaste el culo. ¡Bueno, basta! Muchas gracias a todos los que mandaron memes, a todos los que suscribieron, a los que donaron y los que estuvieron aquí se chutaron los anuncios. Yo soy Juan Gutiérrez y nos vemos en el próximo Directo Cósmico. Adiós.